Quiero platicar con ustedes el día de hoy acerca de cómo en nuestra vida Todos somos protagonistas tal vez de haber recibido o recibir consejos ¿Verdad que sí? Todos en algún momento hemos recibido un consejo ¿Cierto? O hemos dado un consejo Y pudiéramos tal vez generalizar o concluir diciendo que hay consejos de vida Pero también puede haber consejos de muerte ¿Verdad que sí? Entonces hoy queremos o quisiera platicar con ustedes acerca de consejos de vida o muerte Y sabes que la palabra consejo si la buscas en el diccionario secular se define de esta manera Es una opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera En otras palabras cuando tú pides un consejo o das un consejo Es una opinión, es una palabra que no quisieras que fuera tan solo una palabra que se la lleve el aire Si no quieres que sea una palabra, una opinión que de alguna manera afecte el comportamiento de esa persona Miren vamos a ver el Salmo capítulo 1 versículo 1 Dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Sea que sentado Quiero leerte una versión, es palabra de Dios para todos Dice de esta manera Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos Ni el ejemplo de los pecadores Ni se une con los que andan burlándose de todo La palabra que nos gusta aquí es bienaventurado, afortunado Pero está condicionado ¿Verdad que sí? La palabra afortunado, bienaventurado De acuerdo a tu versión Está condicionada esta palabra ¿Cuál es la condición para poder realmente llegar a ser una persona bienaventurada o afortunada? Bueno La condición es que caminemos Que nos conduzcamos Que las palabras que van a orientar nuestro comportamiento Sea positivo ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo el salmista Que todo consejo que tú vas a aplicar Adoptar en tu vida Sea un consejo Que te permita conducirte No por el camino de los malos Sino por el camino recto Y esta es la palabra de Dios Amén Y tengo mucho cuidado al decir el camino bueno Porque hoy en día está muy popular Que a todos ya le quieren poner que es bueno Porque lamentablemente lo clasifican de acuerdo al apetito O el criterio humano Pero recuerde que nosotros ahora en Jesús Aprendemos a llamarle bueno a lo que Dios llama bueno ¿Amén? Sí, entonces dígale a su vecino Yo sé que tenemos toda nuestra opinión de lo que es bueno Pero a mí me interesa a lo que Dios le llama bueno ¿De acuerdo? Miren, vamos a ver en Primera de Reyes Capítulo 12 Versículo 4 al 11 Vamos a hablar de un rey Se llama Roboam Y quiero que Si no sabes un poco de la historia de Israel Roboam es hijo de Salomón Salomón La Biblia le declara como un hombre que Muy sabio Aunque cometió muchos errores ¿Sí? Cometió cosas que A veces te quedas así como ¿Dónde quedó la sabiduría? ¿Verdad? Pero bueno Salomón logró hacer del reino Algo grandioso Del reino de Israel Pero para poder mantener su reino Salomón Empezó a implementar Leyes muy severas Sobre los habitantes de Israel Empezó a marginar Al mismo pueblo Para que pudieran Pues darle tributo Darle financiar Lo que exigía el reino de Salomón ¿Sí? Llegó a ser un reinado muy costoso Y pues tan costoso Que llegó a financiarlo Con el duro trabajo Con los duros impuestos Que había puesto Sobre el pueblo Entonces Sucede en la historia Que se levanta un chico Que se llama Jeroboam Jeroboam viene a ser como que El humanista ¿Verdad? Le decía Oye esto no es justo Esto no es correcto Estamos aquí Siendo puestos A un servicio A un trabajo Muy pesado Empieza a platicar A indagar Con el pueblo Se empieza a dar cuenta Que esas cosas No son justas Viene a ser como que El César Chávez De los agricultores ¿Se acuerdan del movimiento? O del Martin Luther King Cuando el movimiento O sea que el trato Que se le estaba dando A la gente No era Correcto Entonces Jeroboam Cuando Roboam lo van a declarar Rey Me imagino El paquetón Que va a caer En las manos de Roboam A tener que seguir Con un imperio Tan costoso En ese momento Vio la oportunidad De Jeroboam Hacer su petición Y llega Y le hace su petición Y esto es lo que Vamos a leer Dice Tu padre Agravó Nuestro Yugo Si O sea que Hizo muy pesada La carga Sobre nosotros Mas ahora Disminuye Tu algo De la dura Servidumbre De tu padre Y del yugo Pesado Que puso Sobre nosotros Y te que O sea Jeroboam No le estaba diciendo No queremos Servirte Él estaba diciendo Queremos servirte Queremos honrarte Como rey Pero tu padre Se le pasó la mano Si Es mucho Lo que exige De nosotros Dice Aliviana Un poco La carga Hombre Sé justo Haz lo Correcto Y vamos a Seguir sirviéndote Por eso Por ese lado No hay problema Pero es Mucho Lo que tu padre Salomón Impuso Sobre nosotros Entonces Aquí Roboam En una de sus Primeras decisiones Que tiene que hacer Como rey electo Es decidir Si va a hacer Caso Al consejo De este hombre Jeroboam Que está hablando En favor Al pueblo Entonces Vamos a ver Que hace Roboam Que consejo Toma Si un consejo De vida O un consejo De muerte Sigue conmigo Versículo 5 Y él les dijo Idos Y de aquí En tres días Volved a mí Y el pueblo Que dice Se fue Entonces Roboam Les pide Denme la oportunidad De indagar De preguntar De considerar Que voy a hacer Denme tres días Por favor Versículo 6 Entonces El rey Roboam Pidió Consejo De los ancianos Diga conmigo Consejo De los ancianos Que habían Estado Delante De Salomón Su padre Cuando vivía Y dijo ¿Cómo aconsojáis Vosotros Que responda A este Pueblo? Llega ante Los ancianos Que habían Servido Bajo Salomón Y les dicen Miren Tengo esta cuestión De lo que Ya les platiqué Dicen ¿Cómo creen Ustedes Que debo De juzgar? ¿Cómo debo De comportarme Ante esta decisión? Versículo 7 Y ellos le hablaron Diciendo Escucha bien Las palabras De esos ancianos Si tú fueras Hoy Siervo De este pueblo Y les sirviéreis Y respondiéndoles Buenas palabras Les hablares Ellos te servirán ¿Qué dice? Para siempre En otras palabras Le estaban diciendo Los ancianos Roboam Considérate Como uno de ellos Si Si tú fueras Uno de ellos Roboam ¿Cómo quisieras Ser tratado? Y si fueses Tratado bien ¿Acaso no servirías Con gusto? Si Vamos a ver Ocho Pero él ¿Qué dice ahí? Él dejó El consejo ¿Cuántos ¿Cuántos Nos darían La razón Que los ancianos Estaban hablando Prudentemente? Si Tal vez los jóvenes No levantarían La mano ¿Verdad? Es lo que pasa aquí ¿Verdad? Pero ¿Cuántos Darían la razón A los ancianos Hasta este momento? En otras palabras Tú dirías Roboam Ya no tienes Nada Que preguntar Lo que te Acaba Decir Los ancianos Está alineado A la buena Voluntad De Dios ¿Por qué Tienes que Seguir Preguntando? Oh Porque tú Y yo Hemos estado En esa situación Cuando alguien Nos da un consejo Que está alineado A la Biblia ¿Qué seguimos Haciendo? Pidiendo un consejo Que se alinee Más a nuestro Apetito O antojo Que a la Voluntad De Dios Y eso Es lo que Está sucediendo Con este Rey Está joven Entiendo Tiene que Llenar Los zapatos De Salomón Pero es lo Que sucede Llegó Con los Ancianos Los ancianos Le dan Un consejo De vida De acuerdo A la alineación De Dios Porque Dios Siempre ve Por el prójimo Y él dice Lo deja Pero él Dejó El consejo Que los Ancianos Le habían Dado Y pidió Consejo ¿De quiénes? De los Jóvenes Que se Habían Creado Con él Y estaban Delante De él Dijo Estos Ancianos No me Gusta Como me Han Respondido Déjame Voy Con mis Cuatachos Del barrio Ellos Si me Entienden Esa es Otra Que hay Que agregar A las Frases De esas ¿Verdad? Siempre Que nos Dan Un Consejo Malo Pensé Que ellos Si me Entendían Y Entonces Él se Va Con los Jóvenes Que dice El versículo Nueve Por favor Y les Dijo ¿Cómo Aconsejáis Vosotros Que respondamos A este Pueblo Que me Ha hablado Diciendo Chequense Amigos Si Como ¿Cómo Hablan Los jóvenes Dude Que crees Pues Dude Pues Soy Rey Porque Mi Papá Ya se Murió ¿En serio Dude? ¿Y no Vas a invitar Al palacio? Claro Dude Si Imagínate Es chavo Creció Con ellos Si No Le decía A Amigochis No Esos son Las mujeres ¿Verdad? Friend Esos son Dentro De Estos chavas Entonces le dice Chequense Chequense Chavos ¿Ustedes Creen? Entro Al reinado Ajá Y luego Y que se Levanta Un tal Jeroboam Ah Jeroboam Si Gorroso ¿Y qué Quiere? Pues ¿No crees Que empezó A decirme Que le Disminuya El yugo Que mi Papi Puso Sobre Ellos Algunos Ya se Están Observando Aquí ¿Verdad? En Roboam A ver Que sigue El 10 Entonces Los jóvenes Que se Habían Creado Con Él Le Respondieron Mira Bueno Mi Rey Así Vas a Contestarles Vas a Decirles Este Pueblo Que te Ha Dicho Estas Palabras Tu Padre Agravó Nuestro Yugo Mas Tú Disminúyenos Algo Así Les Vas A Decir El Menor Dedo De Los Míos Es Más Grueso Que Los Lomos De Mi Padre Ándale Órale Que Altivez Verdad Que Sobernia Si Yo Aquí Mando Si Comparado A mi Papá Mira Yo Galleta Ay Que dirían Los Ancianos Al Finge Joven Que Que Le Dirían Los Ancianos Detente Vas Por Mal Camino Pero Él Quiso Desechar El Consejo De Los Ancianos Amén A ver Que dice El Once Ahora Pues Mi Padre Os Cargó De Pesado Yugo Mas Yo Les Voy A Añadir A Vuestro Yugo Andale Mi Padre Os Castigó Con Azotes Mas Yo Os Castigaré Con Escorpiones Muchacho Dispensan La palabra Pero Bruto Que Iba A ganar Con Esto A ver Dígame Usted Que Iba A ganar Con Esto Que El Pueblo Se Le Se Le Revelara Pero Él Se Creyó Del Consejo De Los Jóvenes Los Ancianos Le Dijeron Ey Este Es El Consejo Alineado A La Palabra De Dios Considérate Tú Como Uno De Ellos Cómo Quieres Que Te Hablen Cómo Quieres Que Te Pidan Que Trabajen No Lo Harían Con Alegría Si Lo Haces Bien Y fue Por El Consejo De Los Jóvenes La Historia Cuenta Que Jeroboam Le Dijo Esa Esa Tu Respuesta Si Muy Bien Nos Revelamos Y El Reino Que Dios Había Construido Se Dividió Por Una Mala Decisión De Un Mal Consejo Ahora Vamos A ver Otro Consejo De Una Esposa Un Marido Ándele Génesis 16 1 Al 6 Sarai Mujer De Abram No Le Daba Hijos Y Ella Tenía Una Sierva Egipcia Que Se Llamaba Agar Si Se Acuerdan De Esta Historia Versículo 2 Dijo Entonces Sarai Abram Ahí Viene El Consejo De La Mujer Sabia Dijo Ya Ves Que Jehová Me Ha Hecho Estéril Si Yo Lo Sé No Me Has Podido Dar Un Hijo Te Ruego Pues Que Te Llegues A Mi Sierva Quizá Tendré Hijos De Ella Y Atendió Abram Al Ruego De Sarai Oye Luego Este Cuate En La Ley De La Tierra Por Decirlo Así En La Ley Del Pueblo Se Consideraba Que Si Una Mujer Era Estéril Y Era Declarada Estéril Le Podía Dar Permiso A Su Marido Tener Otra Esposa Para Que Le Diera Hijos Porque Los Hijos Eran Importantes Para Poder Tener La Prolongación De La Familia Y Cosas Por El Estilo Entonces Sara No Está Actuando Fuera De La Costumbre De La Tierra Está Dentro De La Costumbre De La Tierra Por Eso Es Que Sara Le Dice Oye Pues Ahí Está Mi Sierva Ahí Está Mi Sierva Agar Ten Hijos Con Sara Estaba Cuando Dios Le Dio La Promesa Abram ¿Se Acuerdan? Dios Le Dijo Abram Abram Sara Tendrá Un Hijo Y Aquella Que Hizo Ay Dios ¿Se Acuerdan Que Se Rió? Si Pero Ahí Estaba Sara O sea El Problema De Que Si Sara Le Creyó A Dios O No Le Creyó Es Asunto De Ella Ella Tenía Que haberlo Arreglado Pero No Andes Dando Consejos Amén Que Así Somos Nosotros A veces No Entendemos A Dios Y Andamos Dando Consejos De Dios Amén Pero Mira Terrenalmente Sara No Estaba Haciendo Nada Fuera De Lo Ordinario El Problema Aquí Es Que Ella No Le Creyó A Dios Que La Promesa De Su Hijo Sería Por Ella Entonces Ella Tiene Una Gran Idea Aconseja A su Marido A Casarse Con Agar Si La Tomó Por Mujer O sea Agar Se Hizo Esposa Si De Abraham Mira El Versículo 3 Y Sarai Mujer De Abraham Tomó Agar Su Sierva Al Cabo De Diez Años Que Habitado Abraham En La Tierra De Cana Y Que Dice Ahí La Dio Por Mujer A Abraham Su Marido O sea La Dio Por La Hizo Su Esposa No Es Como Que Tuvieron Un Desliz Fuera Del Matrimonio O sea Te Digo Dentro De La Cultura Si Dentro De La Ley Terrenal Estaban Haciendo Las Cosas Ordenadamente El Problema Aquí Es Que No Estaban Confiando En Dios De Acuerdo Si Entonces Él Le Dice Toma Agar Por Tu Mujer Y Empieza A Tener Hijos Con Ella Porque Se Me Hace Que Por Ahí Es El Asunto O sea Aconsejó Abram Y Aquel Pronto No Sé Por Que No Lo Consultó Con Dios Pero Bueno Es Otro Boleto Versículo 4 De Ahí Salió El Dicho Bueno Y Él Se Llegó Agar La Cual Concibió Y Cuando Vio Que Había Concebido Miraba Con Desprecio A Su Señora Las Malos Los Malos Consejos La Fiesta La Llevaban En Paz Pero Cuando Sarai Decide Que Abram Haga Agar Su Esposa Pues Ya Hay Otra Señora En La Casa Y Esta Señora Tiene Más Valor ¿Por Que? Porque Ya Le dio Un Hijo ¿Sabes Que Dijo Agar? ¿En Que Estaba Pensando? Exactamente Perdón Sara Si Gracias Están poniendo Atención Sara Sara Haber Dicho ¿Qué Estaba Pensando? O sea Su Gran Idea Su Gran Consejo Ahora Le estaba Costando El Desprecio Dentro De la Familia Se Fija Dice Mi Afrenta Sea Sobre Ti Yo Te Di Mi Sierva Por Mujer Y Viéndose Encinta Me Mira Con Desprecio Juzgue Jehová Entre Tú Y Yo Fíjese En Qué Dilema Estaba Poniendo A Su Marido Fíjese En Qué Problema Estaba Metiendo A Su Casa Todo Por No Haber Esperado Y Confiado En La Palabra En El Consejo De Dios Cierto Cuántos Dilemas Nos Metemos Por Nosotros No Esperar En La Promesa De Dios Ahí Andamos Con Nuestras Grandes Ideas Nuestros Grandes Consejos Que Son Consejos De Muerte Que Después Vienen Y Cuestan Muy Caro Si Quiere Seguir Leyéndola Hasta Ahí El Último Y Respondió Abraham Sarai Mira He Aquí Tu Sierva Está En Tu Mano Haz Con Ella Lo Que Bien Te Parezca En Otras Palabras Dijo Mira Sara Esta Fue Idea Tuya Tú Arreglalo Mira El Otro Chiquito Que Bien Verdad No Así Luego Vamos Hablar De Abraham En Otra Predicación No Crea Si O sea Que Padre Verdad Mira Yo Te hice Caso Ahí Está Encinta Pero Ahora Que Tú Que El Rollo Que Te Burla Que Esto El Otro Arreglalo Tú Pero Luego Hablamos De Abraham Y Como Sarai Ella huyó De su Presencia Ahora Amanda Se sale Agar Encinta Embarazada De la Casa Porque Sarai Ahora Ya No La Aguanta Y Todo Se Pudo Haber Evitado Si Sarai No Hubiera Dado Un Consejo De Muerte Amén El Consejo De Vida No Se Impacienta Ante Las Circunstancias El Consejo De Vida Considera Al Prójimo Considera Las Enseñanzas De Dios Y Tercero No Se Impacienta Ante Las Circunstancias Santiago Capítulo 1 2 Al 4 Dice De Esta Manera Si Lo Puedes Poner Hermanos Míos Tened Por Sumo Gozo Cuando Os Halléis En Diversas Pruebas Oh Porque Cuando Vienen Esas Diversas Pruebas Como Surgen Consejos Verdad Hale Así Hale 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 Tranquilo Te doy Una Clave El Consejo De Vida No Se Impacienta Ante Las Circunstancias Se Firme Se Leal Sigue Poniendo La enseñanza Por Dios De por Medio Sigue Considerando Tu Prójimo Aguántate Allí Va A tener Su Fin Pero No te Adelantes Es lo que Estás Diciendo Ahorita Santiago En el Versículo 3 Sabiendo Que la Prueba De De Vuestra Fe Produce Que Constancia Eso Es Paciencia Constancia Eres El Mismo Estás En Lo Mismo Estás Confiando En Dios Estás Confiando En Su Promesa Estás Confiando En Su Palabra Nada Te va A mover Aunque Venga Alguien Y te Diga Oye Hale Así Mira Así Le voy A hacer Porque Está Alineado A lo Que Dios Quiere De Mí Amén Y Mira Lo Que Dice El Versículo Más Tenga La Constancia No Se Impaciente Más Tenga La Constancia La Paciencia Su Obra Que Dice Completa Para Que Seáis Perfectos Y Cabales Sin Que Os Falte Cosa Alguna Sara Se Impacientó Cometió Un Consejo Que No Iba De Acuerdo A La Voluntad De Dios Le Costó Le Costó Un Lío Dentro De Su Familia Por Eso Te Puedo Decir Que El Consejo Bueno El Consejo De Vida No Se Impacienta Ante La Circunstancia Es Constante Paciente Firme Dios Me Ha Pedido Así Así Voy A Vivir Porque Sé En Quien He Creído Un Consejo Práctico No Siempre Es El Mejor Consejo Sara Le Di Un Consejo Práctico De Acuerdo A Ley Terrenal Donde Vivían Pero Un Consejo Práctico No Es Siempre El Mejor Consejo No Busques El Consejo Práctico Busca El Consejo Bíblico Vamos 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 Recordar Esto Dios Quiere Que Tengamos Vida Y Vida En Abundancia Pero Para Poder Vivirla Y Disfrutarla El Quiere Que Nuestros Oídos Estén Atentos A Sus Consejos Que Le Parece Si Nos Ponemos De Pie Y Terminamos De Leer El Salmo 1 Vamos A Salmo 1 2 Y Vamos A Terminar Todos Juntos Leyéndolo Mire Como Dice El Salmo Capítulo 1 Versículo 2 En Adelante Sino Que En La Ley De Jehová Está Que Y En Su Ley Medita De Día Y De Noche Am Que Más Hace Será Como Árbol Plantado Junto A Corrientes De Aguas Que Da Su Fruto En Su Tiempo Y Su Hoja No Cae Y Todo Lo Que Hace Los Otros No Los Vamos A Leer Porque Los Otros Versículos Que Siguen De Aquí Están Diseñados Para Los Que No Quieren El Consejo De Vida Eso Si No Quiere El Consejo De Vida Eso Usted Lo Lee En Su Casa Si Vamos A Terminar Con El Último Versículo Del Salmo Y Ahí Como Que Habla De Los Dos Pero Miren Como Dice La Primer Parte Del Salmo Uno El Último Versículo Que es El 6 Porque Jehová Conoce El Camino De Quienes Los Que Hemos Querido El Consejo De Vida Mas La Senda De Los Malos Consejos De Vida O Muerte Yo Quiero Consejos De Vida Cierra Tus Ojos En Tu Muéstrame Tu Camino Señor Y Enseñame Tus Sendas Mi Señor En Camíname Tu Verdad Y Enseñame Porque Tú Eres El Dios De Mi Salvación En Ti Yo He Esperado Levanta Tus Manos Escucha Esto En Ti Esperaré Todo 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 el Día Y Cada Noche Muy Temprano En La Mañana Enseñame A Esperar En Ti En Ti Esperaremos En Esperar En Ti Esperar En Ti Yo Esperaré Amén.